Oh, Lola, es que voy a conocer a mi crush. ¿A tu crush? Quiero parecerme a Eva Blue. Pero, Lola, tienes que ser tú misma. Yo soy Emma Lechuga y vivo en Tacópolis con mi mamá, mi papá y mi hermanita. Y si bien soy una chica normal, tengo un amor secreto. Mr. Potato, nadie puede enterarse de la verdad. Yo soy Lady Cheese. Alex, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, no podía perderme una de tus obras, Lola. Ay, Alex, qué bueno que pudiste venir. Estuviste fantástica. ¿En serio? Ah, oye, ah, mira, te traje una rosa. ¿Una rosa para mí? Ay, esto es tan romántico, muchas gracias. Es tan hermosa. Tú eres mucho más bonita, Lola. Oh, vaya. Oye, Alex, estaba pensando, quizás si salimos este fin de semana. Oh, ¿este fin de semana? Lo siento, Lola, no puedo. ¿Qué? ¿No puedes? ¿Pero por qué? ¿Estás muy ocupado? Oh, Lola, es que voy a conocer a mi crush. ¿A tu crush? Es que voy a ir al concierto de Eva Blue. ¿Iva Blue? ¿Quién es esa? Solamente es la cantante más hermosa de todos los tiempos. Oh, vaya. ¿Qué? ¿Acaso es muy hermosa? Sí, es muy bonita, Lola. Lola, ¿de verdad no sabes quién es Eva Blue? No, no sé y no me interesa. Deberías escuchar su música. Es buenísima. Y además es muy hermosa. Ah, me imagino. Bueno, Lola, espero que te haya gustado la rosa. Estuviste fantástica. Eres muy buena actriz. Bueno, me tengo que ir. El puesto de plátanos está solo. Nos vemos, Lola. Sí, nos vemos. Que te la pases muy bien en tu conciertito. Lola, ¿acaso estás celosa? No, no estoy celosa. Siento que estás enojada. No, no estoy enojada, tranquilo. Me disfruta de tu Eva Blue. Oh, es Eva Blue. Sí, como sea. ¿Así que el chico del plátano va a ir al concierto de Eva Blue? Ay, ¿quién es Eva Blue? De la nada salió esa tipeja. Lola, ¿no conoces a Eva Blue? Es una cantante muy famosa. Pues no, no la conozco. Alex dice que es su crush. Pues es que Alex va a ir al mejor festival de música de todos. ¡Boxela! Ay, Emma, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Mira, mira tú misma. Esta es Eva Blue. ¿Esta es Eva Blue? Pero sí es muy bonita. Es hermosa. Y además es muy talentosa. Ay, Emma, ¿qué voy a hacer? El chico del plátano está enamorado de esta tipa. ¡Iva Blue! Pero Lola, Eva Blue es una artista. Jamás sería novia del chico del plátano. ¿Tú cómo lo sabes? Alex es muy guapo. Y ella también es muy bonita. Además, ella es mayor. Pero Lola, ¿sabes qué es un crush? Un crush es un amor imposible. No me importa. No voy a permitir que esa Eva Blue me quite a mi hombre. Ah, es Eva Blue. Sí, lo que sea. Tenemos que ir a ese concierto, Emma. ¿Quieres ir al festival de boxela? Lola, eso cuesta mucho dinero. Ah, tú déjamelo a mí. Voy a conseguir dos boletos y vamos a ir. Pero tú pregúntale a tus papás y yo les voy a preguntar a los míos. Pero Lola, ya verás que no nos dan permiso. Ya verás que sí nos dan permiso. Me voy a llevar esto. Ya verá esa tal Eva Blue. No me va a quitar a mi hombre. Ay, Lola se llevó mi foto. Y además no se llama Eva Blue, se llama Eva Blue. Ay, Lola es una exagerada. Nos vemos, señor y señora lechuga. Lola, ¿estás bien? Te ves un poco enojada. ¿Hay algo que podamos hacer por ti, pequeña? Sí, dejar que Emma vaya al concierto de boxela. ¿Un concierto? Emma no nos ha dicho nada de un concierto. Por favor, déjenos ir, señor y señora lechuga. Es por mí. Yo quiero ir a ese festival de música y necesito que alguien me acompañe. Por favor, señor y señora lechuga, déjenos ir a Emma al festival. ¿Qué? Si no, mis papás no me van a dar permiso de ir y de verdad quiero ir. Ah, pero los boletos seguramente son muy caros. Si mis papás compran los boletos, ¿ustedes dejarán ir a Emma? Oh, no, Lola. Me da mucha vergüenza con tus papás. No, no se preocupe. Por favor, por favor, déjenme ir a Emma. Bueno, ya lo hablaremos, Lola. Muchas gracias, señor y señora lechuga. ¿Así que quieres ir a un concierto, pequeña? Ah, bueno, es que Lola quiere que la acompañe a un festival de música. Pero, Emma, no tenemos dinero para comprar boletos para un festival de música. Lola dice que ella va a comprar los boletos. Oh, vaya. Pero, Emma, esos festivales de música son para gente adulta. No, mamá, no es cierto. También pueden ir jóvenes. Por favor, por favor, déjenos ir. No lo sé, Emma. Yo no quiero que andes en esos lugares. Pero mi vida, no le va a pasar nada. Además, es muy madura. Yo creo que sería muy buena experiencia para ella que fuera ese concierto. Ay, hija, tu primer concierto. ¿Me van a dejar ir entonces? Por favor, por favor. Pues yo no estoy de acuerdo. Mi vida, por favor, déjala ir. Sí, mamá, por favor. Pero, Harry, tal parece que el que quiere ir al concierto eres tú. Mi vida, yo solo quiero que mi hija se divierta. Además, se lo merece. Es verdad, me lo merezco. Ha sido muy buena con nosotros y ha cuidado mucho a su hermanita. Ay, está bien, pero te quiero en la casa a las 10. ¿A las 10? Esa hora es muy temprano. ¿Acaso quieres que tu hija ande de noche en la calle? Pero, mi vida, va con Lola. Ja, pues ya dije que a las 10 o nada. Oh, bueno, está bien. Sí, mami, está bien. No te preocupes, a las 10 estaré en casa. Más te vale. Lola, Lola, me dieron permiso para ir al concierto. Ay, qué bueno. El señor y la señora lechuga son lo mejor. Y yo ya conseguí los boletos. Solo me costaron dos años de mesada. Pero bueno, no importa. Esa Eva Blue no se va a quedar con mi chico. Eva Blue, Lola. Eva Blue. Oye, pero mis papás solamente me dejaron ir hasta las 10 de la noche. ¿Qué? ¿Hasta las 10 de la noche? Pero si es ahora es cuando más se ponen geniales los conciertos. Lo siento mucho, Lola. Hice lo mejor que pude. Bueno, no importa. Con ese tiempo será suficiente. Ay, no puedo creer que voy a conocer a Eva Blue. Ya verás a Eva Blue. Me va a conocer a mí. Oh, vaya, Eva. Mira este lugar. Guau, es increíble. Ay, me dan ganas de bailar. Nunca había estado en un festival de música. Ay, yo tampoco. Esto es increíble. Esto es emocionante. Hola, sus boletos, por favor. Ay, claro, por supuesto. Uno, dos. Aquí tiene. Adelante, chicas. Disfruten el festival. Muchas gracias. Oh, con permiso. Oiga, ¿y su boleto? No tengo boleto. Pues lo siento mucho. No puede pasar. Pero, pero... Vamos, señor. Por fuera. No puede pasar. Detrás de la barandilla. Oh, oh, oh. Pero yo quiero ver a Eva Blue. Lo siento. No va a poder verla. Lo siento, chicas. Adelante. Muchas gracias. Ven, Eva. Ven, mira, mira. Ay, vaya que emocionante. Lola, mira este lugar. Ay, es hermoso. Lola, ahí está el chico del plátano. Oh, Alex. Aquí tiene su comida. Oh, muchas gracias. Oh, Lola. Lola. Emma, ¿son ustedes? Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Vaya, no pensé que fueran a venir al festival de música. Eh, sí. Eh, sí. ¿Venimos al festival? Oh, vaya. Qué increíble. Qué bueno que vinieron. Esto va a ser muy divertido. Alex, ¿por qué estás vestido así? Este es un festival de música, Lola. Tienes que vestir a la onda. Oh, vaya. Creo que venimos con nuestra ropa normal. Es que es el primer festival de música al que venimos. ¿Qué? ¿Nunca habían venido a un festival de música? Ah, ¿qué? Claro que sí, Jal. Nosotras nos las pasamos yendo a festivales de música todo el tiempo. ¿Qué? Lola, eso no es cierto. No tienes que decir mentiras. No es verdad, Alex. Es la primera vez que venimos a un festival de música. Y nos costó mucho trabajo para que nuestros papás nos dieran permiso. ¡Ima! Lo siento, Alex. Emma tiene razón. Nunca hemos venido a un festival de música. Por favor, no creas que somos muy pequeñas. Lola, esto es muchísimo mejor. Me da mucho gusto que tu primer festival de música sea conmigo. ¿En serio? No se preocupen, chicas. Yo las voy a ayudar a vestirse a la onda. Ay, sí. Qué bueno. Muchas gracias. Ya verán. Se lo pasarán genial aquí. Primero tienes que probar la comida. Mira, prueba esto. Vaya, esto está buenísimo. Y ahora tenemos que cambiar sus vestuarios. Ponte esto, Lola. ¡Guau! ¡Te queda increíble! ¿En serio? Tú ponte esto, Emma. ¡Perfecto! Voy a quitarte el moño y a ti la boina. ¡Uy! Ahora sí están listas. ¡Ay, esto es muy divertido! Muy bien. Vengan, sígame por aquí. Le vamos a poner mucho más onda a esto. ¡Ay, esto es muy divertido! ¡Vamos, Emma! Muy bien, aquí pueden cambiarse el peinado y verse muy cool. Miren, vengan, siéntense. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¿Qué peinado quieres, Lola? Ay, ya sé. Lo quiero amarillo. Quiero parecerme a Eva Blue. Pero, Lola, tienes que ser tú misma. Dije que lo quiero amarillo. Ese me gusta. ¡Vaya, esto es increíble! Pero, Lola... Oh, bueno, está bien. Creo que te ves fantástica. ¡Ay, claro que sí! Emma, ¿tú cómo quieres tu cabello? Ay, yo estoy bien así. Muy bien. Pues, chicas, vengan. El concierto va a empezar muy pronto. Lola, ¿qué estás haciendo? Quiero verme mayor. Y también me quiero ver bonita para Alex. Pero, Lola, pudiste elegir otro tipo de cabello. Este me gusta. ¿Me parezco mucho a Eva Blue? ¿Crees que ahora sí Alex se fija en mí? Pero, Lola, tienes que ser tú misma. Y además deja de mentir. Recuerda que nos tenemos que ir a las 10. Pues yo me voy a ir hasta que acabe el concierto. Lola, por primera vez no quiero ser una pequeña niña. ¡Ay, no! Muy bien, chicas. Es por aquí. ¿Están listas? Estamos más que listas para la onda. ¿La onda? Muy bien, vamos. Este autobús es solamente para la zona VIP. ¡Ay, excelente! ¡Vaya, mira! ¡Ahí están los escenarios! Esto es increíble, ¿verdad? ¡Guau! Nunca había estado en un festival. Miren, vengan por aquí. ¿Te gusta, Lola? ¡Me encanta! Muy bien, Emma. Siente la música. ¡Ay, esto es genial! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Ay, esto es fantástico! Muy bien, chicas. Vamos de este lado. Creo que hay un grupo de música por aquí. ¡Ay, Emma! Esto es increíble. ¡Ven, vamos, vamos! ¡Oh, vaya! Ya se hizo de noche. ¿Por qué? ¿Tienen que irse? ¡Ay, no! Para nada. No tenemos que irnos. Lola, pero mis papás... ¡Oh, mira, Emma! ¡Ya va a empezar el concierto! ¡Oh, no! ¡Hola, hola! ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal. No se pierdan el siguiente capítulo de Cartas en Tacópolis porque esta historia continuará. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!